En testimonio, uno de los guardaespaldas del señor Daddy. Bueno, pues ahora ya se ha confirmado la noticia, de hecho, de hecho, os voy a poner, aquí ya, veis, ya se confirmaba la noticia, de hecho, el señor, el guardaespaldas de Daddy, ha dado una entrevista a la Fox News de Estados Unidos, hablando de lo que, claro, podía comentar, entonces, lo que sí ha dicho, y ojo al piojo, os estoy viendo por rabillo el ojo, o sea, yo no pierdo este chat, esto hay que arreglarlo, esto que no esté en pantalla todo el rato, porque no me fío yo de vosotros, no pelo. Bueno, el caso es el siguiente, parece ser que dice, y ojo lo que voy a decir, que las cintas son mucho peores que las del señor Jeffrey Epstein, y recordar que algunas hemos visto, que, por cierto, si salen las de este señor son peores, no las quiero ver, ya lo digo, porque fueron, recordar cuando salieron esos cachitos, esas cintas de vídeo, el señor Jeffrey Epstein, ese vídeo ha sido moneado, moneado, este vídeo ha sido moneado, ¿qué dice? Oye, no me asustéis, estamos en pantalla, ¿no? Estamos saliendo, ¿no? Este vídeo ha sido moneado, ¿pero qué dice? Oye, ¿os estáis quietos en el chat? Estamos saliendo, ¿no? Porque yo no estoy viendo si estamos saliendo, ¿no? Mira, por favor, que alguien coja al señor Conde y lo castigue 6, 7, 8 minutos sin hablar, a ver si se le descalientan los dedos, cago que es un mono, ya vemos que es un mono, pero no nos asustes. Bueno, lo que os iba diciendo, ¿vale? Todo, que gracias, Claudia, menos mal que una con un poco de cabeza. Bueno, pues lo que os iba diciendo, ¿vale? El comentario es el siguiente, lo dice este señor, que ha dado esa entrevista además a la Fox News después de testificar con el tema de Daddy y sobre esas cintas, la existencia de esas cintas. Ha dicho que son mucho peores, mucho peores que las que vimos del señor Jeffrey Einstein, incluso que las del alapto del señor o del portátil del señor hijo del presidente Biden. Así que no quiero ni saber ni quiero ver cómo son esas cintas. Lo que sí ha dicho y lo vamos a ver porque lo he traducido al español de España, que hay políticos, que hay príncipes, que hay predicadores y que en las cintas están, ha dicho la televisión, esas cosas que todo el mundo se llega a imaginar. De todas las maneras, vamos a escuchar ese vídeo, ese trocito, donde la Fox entrevistaba con lo poquito que podía contar este esguardia espaldas del señor Daddy. Vamos a escucharlo. Jota recuerde, la demanda dice que Didi tiene imágenes comprometedoras de todos los que asistieron a sus fiestas locas. Ahora bien, no estamos diciendo que esto sea una fiesta loca o que alguna de estas personas tenga vídeos comprometedores, pero esto es lo que dijo el guardaespaldas de Denny. Tenía políticos, cenaba y también tenía un par de predicadores allí. Usted personalmente cree que obtuvo bien las cintas. Se puede confiar en Little Rock en su declaración. O es cierto, lo consiguieron. Eso es mucho chantaje. Bueno, pues por lo que veis, pues estaban hablando de chantaje, han hablado de, bueno, supuestamente siempre, porque este señor, pues bueno, pues tiene, está como no imputado, sino como, pues, ahora no me sale la palabra, como estamos hoy lunes. Entonces, bueno, como persona que va a dar su declaración sobre lo que hacía o no hacía este señor, este Didi. Por lo tanto, pues imagino que habría un secreto de sumario y que el hombre podrá contar hasta donde pueda contar, ¿no? Bueno, ya os digo que sí que ha dicho que su, en esa conversación, como habéis escuchado, la han dejado así caer, que es bastante feo testigo, gracias. Es testigo, será testigo, es un testigo, sí señor. No, sospechoso no, es testigo, este señor es testigo. Y por lo visto lo que os estoy diciendo, cintas y esas cosas, dice, y esas cosas, ¿no? No solo dice que hay fiestas, sino que hay cenas y que hay, pues, un montón de cosas donde asistían los políticos, príncipes, predicadores y vete a saber qué más. O sea que la cosa se pone interesante, de hecho, de hecho. Fijaros qué monería, qué monería. El productor, el productor hace sonar el silbato. Las cintas secretas de Daddy sobre personalidades VIP son peores que las de Jeffrey Einstein. O sea que ahora estamos hablando del productor. O sea, ya dos personas están diciendo, están diciendo que son bastante peores que las de Jeffrey Einstein. Yo he escuchado que hasta las de la laptop de, bueno, del señor Biden, del hijo, ¿no? No del padre del hijo. Un exproductor de Sean Diddy, Combs, ha hecho sonar el silbato para revelar detalles sobre las operaciones de vigilancia del magnate del rap para recopilar cintas secretas de las élites VIP. Las acusaciones fueron hechas por el exproductor de Diddy, Roger Hill Rock, Jones, quien afirma tener información privilegiada sobre la red de vigilancia. O sea, sé que parece ser que hay varias cintas, que hay una red que controla a esta gente por esas cintas que él tiene grabadas para, ya sabéis que no os tengo que dar mucha explicación, pero como estáis viendo, se está confirmando por muchas personas lo de que vamos a ver que esto es una red. Imagino que, seguro, vamos, que no me tenga la menor duda, si las de Hunter, que las de Hunter Biden. O sea, sí, yo me acuerdo de haber visto que las tirábamos, recordad, porque son horribles, tanto algunos trocitos de esa laptop de Hunter Biden como las de Jeffrey Einstein, gran asquerosas. Uy, no quiero, yo os digo, a mí si no me las mandéis, no quiero. Mira, no se me acaba, vamos, es que se me quedaron grabadas esas fotos, esas cosas. Uf, qué horror, de verdad, aunque si son peores, algunos que me imagino que si las visteis, tuvisteis la mala suerte de verlas, pues podéis recordar, porque eso no se quita la cabeza. Aunque si son peores, no quiero saber, no quiero saber, pero lo que estoy diciendo, y hablan de red, imagino una red que seguramente en algún sitio podrán unir con el señor Jeffrey Einstein, puesto que ya sabemos que son amigos, que eran amigos, y la implicidad que tenían unos con otros. O sea, hemos visto al señor Einstein con la mujer del príncipe, bueno, del príncipe, del duque ahora. El duque con él, bueno, ya sabemos que está, pero imagino que también habrá que, ya no solo esas fotografías, sino que directamente tendrá que, de algún modo, judicialmente, unir tanto al señor Daddy como al señor Jeffrey Einstein. La cosa está saliendo bastante, bastante, y parece ser que lo están haciendo bastante potente. De hecho, fijaros, hablando de todo eso, mirad esto, mirad esto. Bueno, estamos viendo lo siguiente. Ser Lucian Greinger, director ejecutivo de Universal Music Group, ahora también está bajo investigación por los mismos delitos que Daddy, como se alega en la demanda. Daddy ha sido creador para ser el chivo, creado, perdón, para ser el chivo expiatorio de los criminales facilitando por los trileros. Ya sabéis lo que quiero decir, es que hay que hablar así. O sea, este señor es el que ha movido la cuestión para esos trileros que hay detrás, pues tener esas fotos, esos vídeos de estos personajes, ya sabemos cómo funciona. También conocido como Universal Music Group y especialmente Lucian Geirner. A ver, es este señor. Este señor parece que es el que manejaba aquí al amigo Daddy. Y mirar en esta foto, que creo que lo dice todo, y por qué se sabe, ya solo con ver la foto, que este es el que manejaba la orquesta, en el caso de Daddy. Caballero de la mesa redonda, ¿verdad que sí? Seguro. Bueno. Lucian es cómplice de los actos alegados especialmente facilitando la adquisición de menores de edad para las fiestas de este señor, Diddy. O sea, que lo que le facilitaba era él, el caballero de la mesa redonda. Suena bastante familiar para personas vinculadas también, cómo no, a la isla de Minstay. Y bueno, también parece ser que se manejaba mucho con el tema de chaperos. Y a muchas celebridades parece ser que les iba también ese tema, ¿vale? La industria musical convencional es un conjunto, es una empresa satánica que programa secretamente a las mentes de la humanidad. Bueno, por eso lo sabemos bastante, bastante bien. Tengo un gato encima del ordenador. A ver, a ver la que ha liado. A ver la que ha liado. Vale. Algo ha hecho. No sé lo que ha hecho, ya lo averiguaremos. La próxima semana lo averiguo. Pero yo creo que me ha ralentizado. Mírate lo que te digo, me voy a ralentir. Bueno, como no sé lo que ha hecho, velocidad. Soy normi, ¿no, chat? Pues, ala, ya tengo la velocidad, normi. Ya está. O sea, que estaba ahí. Bueno. Perdonar, chat. Lonchas. ¿Lo quieres entero con lonchas? ¿A quién? Yo estoy riendo de mí. Marchando una del gato. Oye, el otro día salió el perro. Tiene que salir el gato. No estéis malos. Bueno. Pues, independientemente de estas cosillas que estamos viendo por aquí, parece que han localizado al señor Didi. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Parece ser que... Vale discutir. Parece ser que el señor Didi ha sido visto en Miami. En la mansión estresado. En la mansión está estresado. Como podéis ver, bueno, está el chaval. Espera, lo voy a poner en grande para que lo veáis. Está en su mansión muy estresado. Hombre, ya te digo, tan estresado. ¿Veis? No tiene buena pinta. Hombre, lo que le viene encima y lo que le está cayendo va a ser interesante. Está en una demanda, un curso muy grande. Le han pillado con todo lo que le han pillado. Ha tenido dos redadas de seguridad nacional en sus propiedades. Hombre, muy tranquilo, muy tranquilo. No puede estar. Como podéis ver, pues sí que parece que el chaval está... Pues bueno, ¿cómo va a estar, no? ¿Cómo va a estar, chat? Esta caquita, hombre, pues la verdad es que es gordo, fuerte y ojo, que yo creo que llegarán a la vinculación con lo que estamos hablando. Bueno, yo quiero poner también unas imágenes, aparte hablando de todo esto, de cómo se maneja la industria discográfica, ¿no? Imaginen que a vosotros nos van a venir de nuevas, pero igual a la gente que nos siga solo aquí por este tema del salsedito, sí, ¿no? Les va a venir, o igual se lo lían, ¿no? Vamos a ver unas imágenes. Voy a poneroslas, porque además no tienen... Audio. Imágenes, como veis, que no... También de cámaras. Estas imágenes no son de videoclips. Estas imágenes son como los vídeos que tiene el señor Daddy, que se los guardan para recordarles a quién pertenecen. Vemos a Madonna, vemos a Beyoncé, a Katy Perry, a Ariana Grande, a Britney. Y a prácticamente todos los famosos que han participado en estos juegos, vamos a llamarlos así, para obtener su fama y su fortuna. Cuando se ha dicho siempre que han vendido su fama al diablo, no es que la vendieran realmente al diablo, sino a esta gente para la que trabaja Didi y para la que trabaja el señor Jeffrey Emstein. Y estas fotos se las hacen luego para tenerlas a buen recaudo, para luego, pues bueno, pues hacerles la misma jugada que le quieren hacer con los peces. Y esto es así, y lo conocemos desde hace mucho tiempo. Ahora parece que está saliendo a la luz más, ¿no? De hecho, muchos, quiero recordar, hay muchos, muchísimos, no muchos, pero sí varios, cantantes que lo han contado, que lo han contado. Lo que pasa es que no se ha hecho viral, no lo han querido dejar salir. Es decir, el mismísimo ex marido y que conocía perfectamente a Daddy, de las Kardashian, ¿no? Este rapero tan importante. Bueno, de hecho, tuvo una desconexión de esas suyas y en medio de una, de uno de sus multitudinarios conciertos, empezó a decir verdades, ¿recordáis? Pero bueno, parece ser que ahora, ahora mismo, ya no son teores de la conspiración y están saliendo a la luz, pero es la verdad y es lo que realmente hay. Y por parte de este chico, pues, de Daddy, pues va a ser, parece que va a ser la cabeza de turco de muchas cosas. A ver, de muchas cosas, bueno, también hay que entender, o yo creo, espero, espero y deseo, no sé si lo espero o lo deseo, que no le pase igual que al señor Jeffrey Einstein, que desapareció, lo suicidaron cuando más se necesitaba. Entonces, espero que en el momento que ya tengan todas las pruebas y lo arresten, lo pongan a muy, muy, muy buen recaudo. Porque ya sabemos lo que suele pasar con este tipo de personajes que luego, pues, pues de repente desaparecen, ¿no? Se mueren en circunstancias.